Hola que tal, muy buenas tardes, como se encuentran en la tarde de hoy en esta ocasión nos toca hacer un poquito de lo que tenemos de Spiderman, de la asombrosa hombre araña bueno no de la asombrosa hombre araña, de Spiderman nada más, como el hombre araña de Intermex si no mal me equivoco, edición para México estas ediciones salieron por ahí de 95, 96 si no mal recuerdo y tenemos por aquí los números 51 tenemos también por aquí el número 50, para los que les hace falta ese tipo de cómic tenemos en este caso la mayoría, tenemos el 48 cabe resaltar que en el caso de estos cómics el detalle que tiene es que si no se conservan en un buen estado tienden a quebrarse del lomito en nuestro caso tenemos la mayoría, como ya lo había comentado en buen estado, completos, sin rayaduras o enmendaduras, así como las grapas se encuentran en buen estado y todos los cómics del lomito están bien, 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 bien ya obviamente los que luego nos han llegado así como que maltratados del lomito la verdad no los vendemos para el público en general ya solamente que tú vengas a la tienda y lo veas y se te convence pues te lo puedes llevar con todo gusto estos cómics ya los tenemos disponibles aquí en la tienda física no los tenemos ahorita en la tienda en línea pero puedes pasarnos a tienda o por medio de Facebook nos puedes mandar un mensaje con tu lista y ver si tenemos el número que te hace falta como pueden apreciar todos los números se encuentran en muy buen estado y de hecho la mayoría están seriados por si te falta uno, ten la seguridad que vas a tener aquí el número o vas a conseguir aquí el número que te hace falta recuerda que estamos en 3 Sur 1107 entre 11 y 13 Poniente aquí en la ciudad de Puebla todos los tenemos disponibles así como tenemos más cantidad de cómics como de X-Men, de Flickbook, X-Men Adventures tenemos ahorita otra cosa de Beat tenemos también así como de Editorial Novedades Novaro algunas cosas también tenemos cosas de Punisher igual de esta misma época más o menos cuando comenzó Beat entre otras cositas más también tenemos de DC de Spawn, de Kiss si contamos con un buen de numeritos pues aquí sería el último número que tenemos el número 5 de hecho tenemos los demás números atrás pero me parece que si ya están muy muy en muy mal estado pero pues sin más cualquier duda o comentario recuerda estamos para servirte mándanos tu lista o en el caso que seas de aquí de Puebla puedes pasar a la tienda y con todo gusto te atenderemos recuerda que tenemos nuestro horario de 1 a 7 de la noche en la mayoría de los casos de lunes a sábado cualquier duda o comentario recuerda tenemos mucho más cómics así como tenemos figurillas tenemos mini figuras tenemos también este videojuegos también tenemos consolas igual puedes ingresar a nuestra página en línea y ver también todos los artículos que tenemos independientemente de los que tenemos en tienda física hay muchas cosas que tenemos en línea que en la tienda física no tenemos por espacio o por X razón solamente la tenemos en línea datele un vistacito recuerde runningtoids.com y ahí puedes ver todos los números que tenemos en el caso de novedades tenemos una gran variedad de números si no más recuerda tenemos como unos entre 150 y 200 números también tenemos este algunos cómics publicados de Robocot de Punisher tenemos piezas buff también figuras luz figuras nuevas algunas que más tenemos algunos mangas también algunas estatuillas como The Spawn tenemos también algunos pop exclusivos o ya raros y también tenemos por ahí unos relojillos también este originales pues si sería todo de momento cualquier duda o comentario recuerda estamos para servirte y nos estamos viendo en un siguiente video hasta luego